Muy buenas tardes compañeros, reciban un cordial saludo desde la Asociación Indígena del Cauca poder dar un saludo a nuestras autoridades, a nuestra comunidad afiliada y a todos aquellos que nos siguen en la fanpage de la página de la Asociación Indígena del Cauca el día de hoy poder ponerles en contexto las situaciones que se vienen adelantando por parte de la Asociación Indígena del Cauca el enorme esfuerzo que adelanta nuestros compañeros desde el ejercicio técnico desde el ejercicio cultural a nuestras autoridades, nuestros sabedores y mayores y poder poner en realidad lo que hoy estamos abordando como asociación una de esas situaciones es poder hacer una recomendación con mucho cariño a nuestras autoridades a nuestro equipo de salud, nuestros promotores a que puedan articular unas necesidades muy puntuales de apoyo a las personas que requieren en el territorio como por ejemplo en este momento hay casos muy puntuales donde debe haber un acompañamiento muy claro, muy ético por parte de nuestras autoridades de los alcaldes, de los distintos funcionarios que hoy están a cargo de la población que hoy se encuentra afectada por esta situación de la emergencia poder recomendarles que las orientaciones que se puedan brindar en este caso sean de acuerdo a los protocolos y procedimientos se conocen de situaciones donde algunos compañeros en vez de recibir apoyo en un proceso de articulación entre las secretarías, entre la personería pues está habiendo un proceso más bien de discriminación entonces la solicitud es un poco a que hagamos un ejercicio de articulación de capacitación, de responsabilidad créanme que aquí para poder avanzar necesitamos que podamos articular entre todos podamos apoyarnos para poder superar esta situación dentro de lo que se pueda realizar entonces en ese sentido poder decirles que nos pongamos la mano en el corazón a hacer este acercamiento, apoyar a la gente que se encuentra en esta situación esa sería una primera situación para tener en cuenta la siguiente sería frente al tema de la institucionalidad la IC viene adelantando unos esfuerzos muy puntuales como por ejemplo tratar de buscar una red que cubra toda esa integralidad de los servicios que la contingencia así ha requerido ha sido un poco difícil en la medida de que la misma situación no estaba contenida no estaba articulada, procedimentada esta pandemia por lo tanto no hay una ruta clara desde los mismos entes de control para hacer seguimiento a esta situación y ha generado unos vacíos legales muy puntuales por ejemplo en este momento no hay claridad frente al tema de los recursos de las entidades administradoras de dónde direccionar, cómo apoyar en el caso de una disposición final hay una ruta del Ministerio de Salud donde se orienta cómo debe ser la atención pero en últimas los entes y muchas entidades han zafado responsabilidades por ejemplo frente al tema de la disposición final de cadáveres se tiene una norma muy clara el decreto ley 1333 deja a los consejos municipales unas competencias muy claras frente al tema de estas situaciones frente al recurso de solemnidad que se observa que en este momento no hay un direccionamiento claro por la misma institucionalidad que permite hacer seguimiento a esta situación y hasta la fecha pues no tenemos un directamente responsable de estas situaciones sabemos que es un problema de salud pública pero no se observa ese acompañamiento por parte de la institucionalidad como también la red contratada a cargo por el Estado hacia las heces no cuentan con los diagnósticos, con los dispositivos necesarios para integrar ese servicio para por lo menos diagnosticar se habla de dos semanas de retraso sobre los cuales en este momento nos hallamos como EPS y así a nivel nacional eso indica que la población o las personas que se encuentran ante esta situación puede doblarse por lo tanto se hace un llamado a la institucionalidad al mismo Estado a que podamos satisfacer de alguna forma en la medida razonable y necesaria ayudar a estas personas y sobre todo a que den una orientación clara como entidades administradoras del recurso sería entonces poder poner en contexto esta situación y poder hacer un llamado al Estado a que tenga una claridad frente al tema de apoyo que se les debe dar a las EPS entonces sería como esa situación comunicarle a nuestros afiliados que la ICE adelanta a todos su proceso necesario lo hace con mucho cariño con mucha responsabilidad pero a veces nos quedamos en el ejercicio administrativo frente a lo que el Estado nos debe aportar así como también es claro compañeros que frente al tema del recurso en la UPC este recurso se usa directamente para personas que están en este momento para salud si las personas fallecen pues no hay una claridad frente al recurso de fallecer esta persona de donde saldría todo lo que es la disposición el embalaje no hay recursos que vengan direccionados directamente del Estado para esa situación por lo tanto es un llamado a las secretarías al mismo ministerio para que dé claridad de lo que podríamos hacer las distintas EPS ya que existen esos vacíos legales como también poder determinar frente a la contratación de cápita es claro que hay actividades de la baja complejidad que no se van a hacer eso que debe orientar a que esos recursos de cápita el ministerio vaya articulando un proceso jurídico frente al tema de contratación sobre cómo se deben redireccionar estos servicios entonces así como esas situaciones hay unas muy puntuales que queremos dejar en contexto dar a conocer a nuestras autoridades sobre los esfuerzos que venimos adelantando entonces poder dar un llamado también de de acercamiento con nuestras comunidades de decirle que desde acá se adelanta todo el esfuerzo necesario todo el apoyo y por lo pronto pues estamos atentos al direccionamiento de nuestras autoridades hoy en la junta directiva que se viene realizando frente al plan de contingencia que se persigue y se adelanta como programa desde el programa de salud sonar que es nuestra cabeza y articuladora de estos procesos vamos a ver vamos a ver